Descubre 7 técnicas japonesas para ordenar y despejar tu casa. Estos son hábitos que transforman. ¿Sabías que el ordenar tu hogar puede impactar tu grado de felicidad y tu energía diaria? Pues quédate conmigo hasta el final para aprender cómo hacerlo. Técnica número 1. Mary Kondo. Sí, ella nos mostró que tomando cada objeto en nuestras manos y preguntándonos, ¿esto me trae alegría? Si la respuesta es no, debemos agradecer el objeto y dejarlo ir. Sobre todo agradecer por su servicio antes de despedirlo. Ordena por categorías, no por habitaciones. Clasifica tus pertenencias en categorías en lugar de ir habitación por habitación. Esto te da una visión completa de cuánto posees en cada espacio. Ordena en el siguiente sistema. Primero ropa, luego libros, luego papeles, luego artículos misceláneos y por último objetos sentimentales. Por cierto, deja los objetos sentimentales hasta el final, ya que son los más difíciles de decidir. Con este método ahorras espacio y te permite ver todo de un solo vistazo, todas tus pertenencias. Pero lo más interesante, tienes que designar un lugar para cada objeto. Cada artículo debe tener un lugar fijo. Una vez que termines de usarlo, lo vas a devolver a su lugar. Técnica número 2. Tanchari. Tanchari. Rechaza lo innecesario. Deshazte de lo que no usas y aléjate del deseo de acumular. ¿Qué hacer? Primero, rechaza lo innecesario. Aprende a decir no a cosas que no necesitas. No las dejes que entren a tu casa. Piensa dos veces antes de comprar algo nuevo y pregúntate si realmente es útil o necesario. Revisa todas tus cosas y despídete de todo lo que no hayas usado en más de seis meses. Practica el desapego emocional y físico, sobre todo a los objetos. Evita justificar la acumulación de cosas por motivos sentimentales o por el pretexto de por si acaso lo necesito. Transforma tu espacio en una casa funcional y con mucha armonía. Menos es más. Un espacio despejado invita a la calma y a la claridad, así que organiza los objetos de forma que sean accesibles, pero siempre útiles. Esto va a crear un ambiente ligero y con mucho equilibrio. Integra el minimalismo a tu estilo de vida. Vive con lo esencial, enfocándote en la experiencia y no en las cosas materiales. Te enseña a practicar la gratitud por lo que tienes y a priorizar la calidad de vida sobre la cantidad de cosas. Escribe ahora mismo en caja de comentarios. Cambios diarios con el tiempo generan grandes transformaciones. Técnica número tres. Osoji, o la gran limpieza de fin de año. Se refiere a una limpieza física y emocional, más que limpiar tu casa solamente. Osoji es una forma de eliminar negatividad acumulada durante todo nuestro año. Como comprenderás, es un acto de renovación espiritual, pero también mental. Hazlo antes de que termine el año. Se realiza típicamente en los últimos días del mes de noviembre y principios de diciembre. Todo para recibir el nuevo año con un espacio limpio y en armonía. Yo pienso que empezar el año con claridad y energía positiva es el mejor regalo. Limpia todos los rincones de tu casa. Enfócate en áreas olvidadas, como detrás de los muebles, ventanas y cajones. Prioriza los espacios donde tú pasas más tiempo. Deshazte de lo viejo y de lo que está roto. Dona, recicla o tira los objetos que ya no necesitas. Todo lo que está roto y que no trae alegría. Renueva la energía de tu casa. Después de limpiar, te invita a que ventiles tu casa. Abre puertas y ventanas. Enciende velas, incienso y coloca flores frescas para atraer la energía positiva. Al limpiar tu espacio, estás creando un ambiente para que lo bueno y nuevo entre a tu vida. Escribe ahora mismo en caja de comentarios. Los desafíos y las imperfecciones no nos disminuyen, sino que nos enriquecen. Cuarta técnica. 5S. Organización para el trabajo y el hogar. Los beneficios de esta técnica es que mejora la productividad y mantienen el orden a largo plazo. ¿Qué hacer? Primero clasifica. Separa lo necesario de lo innecesario. Identifica qué objetos realmente utilizas y cuáles solo están ocupando espacio. Deshazte de lo que no usas, de lo que está roto o de lo que ya no tiene utilidad. Ordena. Coloca cada cosa en su lugar para que sea fácil de encontrarla. Organiza los objetos de la forma más lógica según su uso. Y mantén todo accesible y visible. Mantén tu espacio limpio y agradable. Realiza limpieza regular para mantener el área despejada. Adopta el hábito de limpiar después de usar algo para evitar acumulación. Establece rutinas para poder revisarlas mínimo cada semana y organiza tu espacio periódicamente. Disciplina. Es muy importante crear el hábito de mantener tu espacio en armonía todos los días. Refuérzalo con pequeñas acciones diarias. Cómo guardar las cosas inmediatamente después de usarlas. Escribe en caja de comentarios. La meta es encontrar un equilibrio. Técnica número 5. Wabi Sabi. La meta es encontrar la belleza y la imperfección. Aprende a valorar la simplicidad y el paso del tiempo en los objetos. Reconoce que nada en esta vida es perfecto. Y sabes, eso está bien. Aprende a valorar los objetos desgastados y las imperfecciones como parte de su historia. Encuentra la belleza en lo más simple. Elige decorar tu hogar con objetos simples y funcionales. Prioriza lo natural como madera, cerámica, artesanal o textiles rústicos. Incorpora plantas, piedras o materiales orgánicos en tu hogar. Mantén una conexión con el exterior para recordar la belleza de lo natural. Valora todo lo antiguo y repáralo. Aprecia los objetos usados o reparados porque cuentan con una historia. Por ejemplo, reparar cerámica rota con oro o con algún detalle. Darle nueva vida a los muebles antiguos en lugar de reemplazarlos. Sobre todo nos invita a vivir con gratitud y sencillez. Agradece todo lo que tienes y aprende a vivir con menos. Enfócate en momentos de calma, autenticidad y conexión. Escribe ahora mismo. Un hogar limpio es un alma limpia. Gracias por tu me gusta y compartir este video. Sexta técnica. Kaizen o mejora continua. En lugar de hacer cambios drásticos, concéntrate en pequeños pasos diarios. ¿Qué tal 10 minutos? Al despertar, 10 minutos antes de acostarte. Y organiza una pequeña área de tu casa. Por ejemplo, un cajón, una repisa o un rincón. Esta mejora constante se logra sin precisión. El progreso no tiene que ser perfecto. Lo importante es que estamos avanzando. Enfócate en hacer poco a poco las mejores cosas cada día. Ya sea en el orden de tu casa o, por qué no, en tus hábitos personales. Cada semana, revisa qué está pasando con esta estrategia. Cómo está la organización y la limpieza. Ve si te está funcionando y haz los ajustes necesarios. Es un esfuerzo que incluye a la familia o a los compañeros de casa. Asigna pequeñas tareas diarias a cada miembro para poder mantener el hogar organizado. Crea hábitos sostenibles. Introduce hábitos simples, como guardar las cosas en su lugar, inmediatamente después de usarlas, para evitar el desorden acumulado. Escribe ahora mismo. La verdadera libertad está en soltar lo innecesario. Técnica número 7. Kentsugi. Reparar en lugar de desechar. Crea un vínculo emocional con tus pertenencias y evita el consumismo. En lugar de desechar objetos rotos, repáralos, valorízalos. Y este acto simboliza que las cicatrices físicas o emocionales son parte de lo que somos. Se trata de encontrar belleza en lo imperfecto. Mira tus posesiones, pero también a la par mira tu vida. Y entonces ve cómo lo imperfecto no disminuye el valor, sino al contrario, lo aumenta. Sé consciente del valor de las cosas. Repara, reutiliza en lugar de comprar cosas nuevas. Esto no solo es más sostenible, sino que también crea una conexión emocional con todo lo que tienes. Acepta las cicatrices como símbolo de fortaleza y reflexiona sobre tus propias grietas personales. Considera cómo han contribuido a tu crecimiento. Practica la paciencia y la conexión. Al reparar algo, dedica tiempo para conectar con el objeto y su significado. Disfruta el proceso en lugar de enfocarte solo en los resultados. Escribe ahora mismo en caja de comentarios. La felicidad no está en tenerlo todo, sino en apreciar lo que ya tienes. El desorden no solo ocupa un espacio físico, también invade tu mente, genera mucho estrés y te roba tu energía. Por eso te sientes cansado. Un ambiente organizado puede reducir la ansiedad, mejorar tu productividad y aumentar tu felicidad. Estudios demuestran que las personas que viven en espacios organizados son más propensas a sentirse tranquilas y felices. Te comparto tres beneficios claves de un hogar ordenado. Energía renovada. Tu espacio limpio refleja la claridad mental. Felicidad diaria. Ver tu hogar en armonía te da una sensación de logro y de paz. Un ambiente despejado fomenta la comunicación y la conexión familiar. Menos desorden significa menos acumulación de polvo, lo que también beneficia tu salud. Tres consejos rápidos y prácticos. Agradece y despide lo que no uses. Dedica solo 10 minutos al día en la mañana y 10 minutos en la noche para ordenar una pequeña área de tu casa. Y acepta lo simple. Aprecia sobre todo lo que ya tienes. Aplicar estas técnicas japonesas puede transformar no solo tu hogar, también tu bienestar emocional y mental. Todo esto es un llamado a la acción. ¿Te gustaría probar alguna técnica? Déjamelo saber en los comentarios. Y por favor comparte este video con alguien que necesite transformar su vida. Antes de irme, quiero compartir contigo un secreto japonés para transformar tu hogar y tu vida. En Japón creen que el estado de tu hogar refleja tu estado mental. Si quieres atraer felicidad y buenas energías, empieza despejando tu espacio. Y no olvides, el verdadero orden empieza en tu corazón. Gracias. 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 Gracias.